La radiografía de tórax Una radiografía de tórax es una representación bidimensional de un objeto tridimensional. Las estructuras que vamos a ver representadas en la imagen radiológica son tridimensionales, pero en la radiografía tendrán dos dimensiones, la altura y el ancho solamente. Sin embargo, estarán representadas por las diferentes opacidades, que se deben a la suma y a la resta de las densidades en el eje anteroposterior. Al momento de valorar una radiografía de tórax en incidencia anteroposterior o de frente, debemos considerar en primera instancia la técnica radiológica. En la imagen radiológica deben ser visibles ambos vértices pulmonares y los recesos costofrénicos o costodiafragmáticos. Los extremos proximales de ambas clavículas deben ser equidistantes a la línea media. Como sabemos por la anatomía topográfica normal, la densidad de partes blandas del mediastino está dada por el corazón y los grandes vasos. Las distintas estructuras están representadas en los contornos derecho e izquierdo de la silueta cardiovascular. En el borde derecho, la curva superior representa a la vena cava superior y el arco inferior al átrio derecho. En el borde izquierdo, observamos tres arcos. El superior o botón aórtico se corresponde con el callado de la aorta en proyección ortogonal. El arco cardíaco medio representa el tronco pulmonar y el arco inferior al ventrículo izquierdo. La tráquea se visualiza en la línea media, en el sector superior del mediastino. El segmento distal puede estar ligeramente desplazado hacia la derecha por la impronta del callado de aórtico a la izquierda. A partir de la carina, se pueden observar los bronquios principales o bronquios fuente, derecho e izquierdo. En la radiografía de tórax de frente, el bronquio izquierdo tiene una dirección más horizontal y es ligeramente más alto que el derecho, que sigue una dirección más vertical, oblicua hacia abajo. Para evaluar los pulmones, es útil hacerlo de manera bilateral y comparativa, ya que esto permitirá detectar asimetrías y focalizar la tensión en esa zona. Los pedículos pulmonares están representados en la radiografía de tórax por la imagen de las arterias pulmonares derecha e izquierda. Ambos pedículos deben ser simétricos. Generalmente, el hilo derecho es más caudal que el izquierdo. El árbol arterial pulmonar sigue luego una distribución centrífuga desde ambos hilios, paralela a la división bronquial, y se divide en ramas sucesivas de manera dicotómica. Por acción de la fuerza de gravedad, en la radiografía de tórax con el paciente de pie, los vasos de las bases pulmonares son de mayor calibre que los apicales. Los vasos pulmonares se deben ver en el pulmón periférico hasta uno o dos centímetros por dentro de la pleura. El árbol venoso pulmonar nos sigue una distribución paralela a las arterias y bronquios. Por regla general, las venas pulmonares de los lóbulos superiores se sitúan lateralmente a las arterias y las venas de las bases circulan mediales a las arterias. En los campos pulmonares pueden identificarse normalmente líneas radiopacas que representan a la pleura visceral. Por su delgado espesor, solo serán visibles cuando se suma la densidad en el eje anteroposterior del paciente. En una radiografía de tórax de frente, es la cisura horizontal o menor del pulmón derecho la única que se puede visualizar ocasionalmente. Esta cisura separa el lóbulo superior del lóbulo medio. Se visualiza como una fina línea radiopaca de dirección horizontal a la altura del cuarto arco costal anterior. El diafragma es el principal músculo respiratorio y separa la cavidad torácica del abdominal. En la radiografía de tórax está representado por las dos cúpulas diafragmáticas derecha e izquierda. El hemidiafragma derecho suele ser más elevado que el izquierdo, no más de un centímetro. Clásicamente se lo ha atribuido a la presencia del hígado por debajo del derecho. Sin embargo, es más probable que sea secundario al desplazamiento caudal que provoca el corazón en el hemidiafragma izquierdo. Por debajo de este se puede ver la imagen radiolúcida del aire en el techo del estómago que se conoce como cámara gástrica en el paciente de pie. En la radiografía de tórax, los recesos costodiafragmáticos y costomediastínicos forman el límite lateral y medial respectivamente. Aparecen como ángulos agudos en condiciones normales. Si estos ángulos están borrados, pueden existir colecciones pleurales o masas que los obliteran. Las estructuras que forman las paredes del tórax óseo son las costillas, unidas por delante al esternón por medio de cartílagos y por detrás a la columna vertebral. También podemos estudiar la cintura escapular, con las clavículas por delante y las escápulas por detrás. En la radiografía de tórax de frente, las costillas están representadas por los arcos costales anteriores y posteriores. Los arcos costales anteriores tienen una disposición oblicua hacia la línea media y hacia abajo, y sus contornos están menos definidos que en los posteriores. Los arcos costales posteriores tienen una disposición más horizontal y sus contornos están bien delineados, salvo en las últimas costillas. Como el esternón, la columna dorsal por su posición en la línea media se superpone con el mediastino en la radiografía de tórax de frente. Las densidades se suman, de manera que, en una radiografía, solo son visibles los primeros cuatro cuerpos vertebrales dorsales, sus pedículos y apófisis espinosas. Los pedículos se identifican como imágenes anulares. El borde es radiopaco y el centro es más radiolúcido. Se ubican en los bordes superiores y laterales de los cuerpos vertebrales y es importante constatar su simetría. Los bordes densos de las apófisis espinosas de forma más alargada se identifican en la mitad de los cuerpos vertebrales si el paciente no está rotado. La cintura escapular se encuentra formada por la escápula y la clavícula. Las escápulas quedarán proyectadas fuera de los campos pulmonares. Las clavículas, a cada lado del manubrio del esternón, se proyectan sobre los vértices de ambos pulmones. Se extienden lateralmente para articularse con el lacromion. Deben valorarse su morfología, estructura y densidad radiológica. En síntesis, el reconocimiento de las estructuras anatómicas que pueden ser observadas en una radiografía anteroposterior de tórax o tórax de frente debe realizarse del siguiente modo. Primero, observar los datos técnicos de la misma, exposición, posición y proyección. Luego, reconocer las estructuras cardiovasculares del mediastino. Sigue el reconocimiento de las estructuras de la vía aérea, los pulmones, luego el diafragma y por último las estructuras óseas.